Son las organizaciones, son 104 organizaciones de este espacio y uno tiene que llegar, de una vez llegar, como simpatizando con nosotros para que le den el aval. Y es que ella, con su trabajo incansable por más de seis años, logró conquistarlos y hoy es una víctima del conflicto armado que representa en el Comité Nacional de Paz a más de nueve millones de personas que han padecido la violencia del país. Yo me postulo y quedo en el tema de mujer, quedo con la segunda votación alta de este espacio. En su trabajo por la búsqueda de la verdad, la paz y la reparación se ha ganado varios reconocimientos que la han hecho más reconocida y la han enamorado de su lucha, la reivindicación social de las víctimas del país. Es importante empezar, digamos, a incidir mucho más de lo que ya hemos venido haciendo ante estos espacios que hacen parte de los acuerdos de paz. Acuerdos en los que aún han ingresado ni el 1% de las 32.092 víctimas de violencia sexual en el país. Mira, el tema de ser líder, defensores de derechos humanos y más líderes de víctimas es muy complejo, porque ahora que no nos pagan, nos amenazan, nos persiguen, nuestra familia está en constante riesgo. Yolanda estará en el Comité Nacional de Paz durante un año. Allí ella buscará que en el país se cumpla la garantía de no repetición de hechos violentos.